Al otro día vino una compañera que después me enteré que me hizo unas preguntas sobre feminismo porque han tergiversado todo lo que nosotros proponemos para apoyar, respetar, proteger a las mujeres. Resulta que es como el mundo al revés. Nos ven como enemigos de las mujeres, enemigos del feminismo machistas porque han querido crear eso con los medios. Entonces después me entero que la compañera que insistentemente estaba hablando de que no hacíamos nada por proteger a las mujeres y que el feminicidio estaba creciendo. Y yo explicándole, llevamos años luchando por la justicia. A lo mejor ella no había nacido. Y ya nosotros estamos luchando por hombres y por mujeres en favor de la justicia y de las mujeres más pobres de México. Y ya luego me entero que la compañera trabaja de los que recibían dinero del gobierno de Compeña Nieto. No, no, no. Una compañera que vino a hablar del feminismo. Animal político. Es así, pero ellos recibían dinero, publicidad, de Peña Nieto. Y desde luego, estando de presidente Peña Nieto, pues ni modo que hicieran esos cuestionamientos. ¿Y cómo cambiaron? Si tenían una postura oficiosa y se vuelven de repente paladines de la libertad. Pero además de eso, se les pagaba publicidad. Aún cuando ya con los contratos se servían con la cuchara grande, también recibían muchísimo dinero del presupuesto en publicidad. Entonces, pues si están enojados, insultan, porque pues ya no es igual. Pero aún así tenemos que actuar con respeto a la libertad de expresión. No enojarnos, no actuar de manera autoritaria, no pelearnos. Y más, si somos gobierno tenemos que garantizar el derecho a disentir la libertad de expresión. Es una obligación de cualquier gobierno. Pero, pues también aclarar las cosas.